Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que se ha ido para nunca más volver No supe cómo le hice mal Siempre era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Más ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño A mi amor, que se ha ido para nunca más volver Que se ha ido para nunca más volver A mi amor, que se ha ido para nunca más volver A mi amor, que se ha ido para nunca más volver Tanto tiempo y molestar Sin encontrarte Tantas noches de ansiedad Sin conocerte Sin poderme enamorar Por no tenerte Y yo esperando por llegar a verte De repente llegaste Tan suavemente Y un sueño me desvierto Placidamente No me va a suceder Yo me siento enloquecer Era tu a mi soñer Sin detenerme A cuerpo lento A cuerpo lento Tu amor me va creciendo Poco a poco voy cayendo En ti te voy queriendo Lento A cuerpo lento Tú me vas convenciendo Yo soy para ti Yo soy para ti Corre para mi Sombra para mi Te buscaba al caminar Sin detenerme Te llamaba sin hallar Te llamaba sin hallar Mi gran ausente Y el deseo de tenerte Siempre en mi mente Mi corazón Mi corazón lloraba Por no verte De repente Llegas tú Tan suavemente Y de un sueño Me despierto Placidamente Algo me va a suceder Algo me va a suceder Yo me siento enloquecer Eras tu a quien soñer Sin detenerme A fuego lento Tu amor me va creciendo Poco a poco voy cayendo En ti te voy queriendo Lento A fuego lento Tú me vas convenciendo Tú me vas convenciendo Tú me vas convenciendo Yo soy para ti Tú eres para mí Solo para mí A fuego lento Tu amor me va creciendo Poco a poco voy cayendo En ti te voy queriendo Lento A fuego lento Tú me vas convenciendo Yo soy para ti Tú eres para mí Solo para mí Solo para mí A fuego lento A fuego lento Me va creciendo A fuego lento Me va creciendo Poco a poco voy cayendo En ti te voy queriendo Lento Lento A fuego lento Me vas convenciendo Te voy queriendo Yo soy para ti Tú eres para mí Solo para mí A fuego lento Tú me vas convenciendo A fuego lento Me va creciendo A fuego lento Poco a poco voy cayendo En ti te voy queriendo Lento A fuego lento Me vas convenciendo A fuego lento A fuego lento Me va creciendo ¿ nosotros ok ok no hay más crackers no hay algo sobreboard aquí no hay más no 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 mira no 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 y no ¿Tiene que tener un pozo? ¡Ah, a tail! ¡Ah, a tail! ¡Bien, a tail! ¡Wow! ¡Tiene que ser tail! ¡Tail! 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 ¡I got a little tail! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día que te casaste me la pasé llorando Estaba desgarrado mi pobre corazón Y aquel montón de cartas que tú me regresaste Ahora están tiradas en un piste lindo De todas, solo una, venía mi vida En ella me decías, ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo, estoy comprometida Y dentro de tres días yo me voy a casar ¡Suscríbete al canal! Me estoy muriendo por hacerte mil caricias Beber despacio esa miel de tu boquita Si estoy durmiendo, si estoy despierto te robas mis pensamientos Dame tu mano y toca el centro de mi pecho Para que sientas lo mucho que te quiero Cada latido, cada latido te dice cuánto te amo Mi corazón se ha entregado por completo Tocame, siénteme, quiéreme como yo te quiero Llévame con tu amor Muy despacito hacia el cielo Quisiera inventar contigo Un mundo de pasión Donde no existe nadie Es solo tú y yo Si estoy durmiendo, vives dentro de mis sueños Si estoy despierto, si estoy despierto te robas mis pensamientos Dame tu mano y toca el centro de mi pecho Para que sientas lo mucho que te quiero Cada latido, cada latido te dice cuánto te amo Mi corazón se ha entregado por completo Tocame, siénteme, quiéreme como yo te quiero Llévame con tu amor Muy despacito hacia el cielo Quisiera inventar contigo Un mundo de pasión Donde no existe nadie Es solo tú y yo Tocame, siénteme Quiere, quiéreme como yo te quiero Llévame con tu amor Muy despacito hacia el cielo Quisiera inventar contigo Un mundo de pasión Donde no existe nadie Es solo tú y yo Me estoy muriendo por hacerte mil caricias Beber despacio esa miel de tu boquita Si estoy durmiendo, vives dentro de mis sueños Si estoy despierto, te robas mis pensamientos Dame tu mano y toca el centro de mi pecho Para que sientas lo mucho que te quiero Cada latido te dice cuánto te amo Mi corazón Mi corazón se ha entregado por completo Tocame, siénteme, quiéreme como yo te quiero Llévame con tu amor Muy despacito hacia el cielo Quisiera inventar contigo Un mundo de pasión Donde no existe nadie Es solo tú y yo Si estoy durmiendo, vives dentro de mis sueños Si estoy despierto, te robas mis pensamientos Dame tu mano y toca el centro de mi pecho Para que sientas lo mucho que te quiero Cada latido te dice cuánto te amo Mi corazón se ha entregado por completo Tocame, siénteme, quiéreme como yo te quiero Llévame con tu amor Muy despacito hacia el cielo Quisiera inventar contigo Un mundo de pasión